La verdad, estás bien bueno, la verdad. Yo sé, dime algo nuevo. Vaya que este personaje es todo un mediático. No hay duda que el reality La Casa de los Famosos nos ha dejado una que otra figura famosa que ha marcado un paso por aquel programa, pues su estancia ha sido de las más caóticas para la casa. Pues el cómico Adrián Marcelo, quien luego de pasar por el tan popular programa ha dado mucho de qué hablar debido a su comportamiento con sus ex compañeros. Muchos pensaron que se daría por vencido y se retiraría de los reflectores debido a que estaba recibiendo comentarios de odio recriminándole su trato hacia las mujeres de la casa. Pero no fue así, sino todo lo contrario, pues a través de un post en la red social X, el youtuber dejó muy en claro que nadie lo va a tumbar. Lo que más llamó la atención del mensaje del esposo de la chaparrita fue que estaría dejando ver que posiblemente reestrenaría su antiguo formato para reencontrarse con su público. ¿Será que llevará su humor negro nuevamente a las calles? Todo apunta a que sí, pues en su reciente video publicado en su canal de YouTube, el presentador mostró un segmento esperanzador a muchos de sus seguidores. Solo queda esperar a las nuevas actualizaciones del cómico y lo que nos tiene preparado, pues sabiendo cómo es, asumimos que es algo que podría herir la sensibilidad de muchos. Y es que el ex psicólogo nunca se guarda nada, esto se pudo comprobar a lo largo de su participación en el programa, ya que fue esta por la que lo llevó a retirarse de la competencia, pues molestaba a muchos. Y es que nadie puede olvidar las icónicas peleas entre la actriz Galamontes y el Joker de Monterrey, ambos eran como perro y gato, no se soportaba ni en pintura, es por eso que eran considerados de los personajes más polémicos del show. Pero las constantes discusiones con su compañera no fueron lo que causó la salida del influencer, sino su tan recordada frase que hirió la sensibilidad de muchos y despertó sospechas de que el programa estaría promoviendo el maltrato a la mujer. Fue esta misma la que causó que varios auspiciadores decidieron decirle chau a la producción debido a los misóginos comentarios realizados por el concursante, nadie quería trabajar con un supuesto misógino y machista. Es por eso que durante la madrugada del miércoles 4 de septiembre finalmente el ex chico reality dejó la casa, acabando con el imperio que había impuesto al llegar, al parecer todos eran finalmente libres. Pero lo que muchos consideraban muestras de odio y misoginia por parte de Adrián, otros lo tomaban con humor, y esto se reflejó en la popularidad del cómico, pues esta ascendió de una manera increíble tras su repentina salida del reality. De tener 2.8 millones de fans pasó a tener 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, intrigado a muchos internautas quienes nunca apoyaron los ideales del joven. ¿Qué es lo llamativo que engancha a muchos a seguir consumiendo su contenido? ¿Crees que el humor de Adrián es correcto? ¿Eres fan del youtuber? Déjame leerte aquí abajito, debió irse o quedarse en la casa. Suscríbete y presiona la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videítos. ¡Nos vemos pronto!